Hola, ¿qué tal? Hemos recibido la invitación de distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para participar en diversos foros de discusión y análisis de las iniciativas de reforma político-electoral a lo largo de este mes de agosto. Quienes integramos al Instituto Nacional Electoral siempre hemos dicho sí al diálogo y a la construcción de acuerdos a partir de información cierta y verificable y a través de una discusión abierta y respetuosa. Por ello, vemos con agrado que se convoque a las consejeras y consejeros del INE para participar en los diferentes espacios de diálogo previstos por las fuerzas políticas. El INE está listo para aportar toda la información y evidencia técnica sobre el funcionamiento actual de nuestro sistema electoral, lo que puede contribuir a la construcción de un diagnóstico real y serio y no fundado en perjuicios e información falsa sobre el funcionamiento de los procedimientos, normas e instituciones que han permitido construir un sistema en el que están garantizadas hoy la legalidad, la equidad y la certeza en la contienda política. Un sistema 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 Gracias por ver el video.